hola amigos yo soy el chaca bueno amigos este les voy a pasar aquí lo que viene siendo el pase de batalla disculpen estoy hablando un poco bajito estoy aquí en un lugar donde no puedo hablar mucho que digamos así que bueno vamos a empezar aquí con el pase de batalla ya salieron las armas filtradas bueno ya las habíamos visto pero no los niveles tenemos la m4 con este parece la de gear software la lancer como habían dicho por ahí la m4 al nivel 40 que se llama black scratch scratcher aquí para que la vean ustedes ya confirmadísima la q9 en el nivel 50 este la mp5 ahorita vamos a checar eso así que bueno aquí tienen este en el nivel 40 amigos tenemos aquí esto también lo del avatar has ghost este lo que viene siendo este personaje el nivel 1 lo que viene siendo el marco de perfil al nivel 50 tenemos esta tarjeta para el pase de batalla que según eso es legendaria estos modos lo acaban de implementar en este juego ya viene de otros call of duty pero apenas lo acaban de meter en el mobile así que bueno está aquí podemos ver lo de la q9 o la de la mp5 así que vamos a la siguiente imagen aquí tenemos al en el nivel 1 algo se esté con esta máscara tenemos en el nivel 12 a kreger este ya personaje de del modern warfare que acaban de sacar en nivel 12 muy bien ya los habíamos checado por aquí bueno amigos tenemos aquí el nivel 50 la caca 9 la q9 que vienen siendo la mp5 aquí este trae una skin muy buena de seguro va a ser épica de las moradas y bueno se llama flot aquí tenemos la skin de flota así que bueno ya confirmado ya les había dicho que estaba por el nivel 50 pero se confundieron un poco con este con la otra arma a ver cuál estaba en el nivel 50 pero bueno ya salió está el nivel 50 aquí tenemos el nivel 1 nos van a dar lo que viene siendo el personaje del gos con la máscara este nos van a dar también está está acá es el antiguo acá es la mini acá también en el nivel número 1 este es un skin movible lo amarillo se mueve para que ustedes lo tengan en cuenta es que vamos a la siguiente imagen aquí tenemos la striker el nivel a nivel 20 también como les digo se mueve todo esto lo amarillo todo se mueve es movible la skin así que bueno vamos aquí al nivel 30 tenemos la k-107 también este como les comentaba se mueve lo que viene siendo las líneas amarillas y bueno es una skin muy buena al ser de las épicas moradas así que bueno aquí tenemos ya lo que viene siendo nivel 1 nivel 20 nivel 30 de estas armas aquí tenemos lo que nos van a dar en el pase gratuito amigos obviamente nos van a dar la mp5 con la skin de base no sabemos en qué nivel de hecho ya para mí me parece que el nivel 20 y nos van a dar también estos misiles que se llaman cluster strike que va a ser una nueva racha también para el juego del multijugador así que bueno esto es en el pase gratuito y bueno tenemos todo lo del pase de batalla ya ha entrado amigos espero que les haya gustado yo soy el chaca nos estamos viendo en un siguiente vídeo el pase filtradísimo ya todas las armas todos los niveles el pase gratuito y todo aquí en nivel 50 así que bueno suscribanse amigos ya saben que desde el lunes empieza el sorteo que esté muy bien hasta la vista chao adiós bye